Como tú te amas, te amas Como tú te amas, tú te amas Dime tú, llamo mami, malo que tú te motivas Y perreando, que te suelta, que te suelta Dime tú, llamo mami, malo que tú te amas Con ese tránsito corto, yo no me comporto En que tú tienes algo a mí ¿Qué será? No sé, que es lo único No pierdas más tiempo, aprovechalo Como no se haga que quiera hacerlo No pierdas más tiempo, aprovechalo Como no se haga que quiera hacerlo Ustedes Hola, me va como tú te amas Que clásico Aquí conmigo, dile Lugar, me va como tú, llamo mami, malo que tú te amas Mil running, searched y me estas cosas ser哀 ¡Suscríbete al canal!